Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa Mike Silvero no es funcionario de este medio No sabemos como hace para aparecer todos los días en nuestra grilla Ni siquiera lo conocemos, no vean este programa Estamos menos, verdad? Pues siento que estamos así, no importa Muy buenas noches, el programa somos muchos al final porque están ustedes del otro lado Bienvenidos a Silvero, el programa que se hace con el único objetivo de... Esperan po, que fecha es el Ainaldo? El 15? Segura Agradezcamos a nuestros anunciantes La primera impresión es lo que cuenta, por eso G&MG se muestra tal y como es Auténtico y clásico, lo clásico nunca pasa de moda Lo clásico se repite, lo clásico gusta a todos Descubrí sus dos presentaciones, tradicional y rosa G&MG, nada que esconder, mucho que contar, representa y distribuye AvaCorp Bien, nosotros este año estamos en una con nuestros vecinos, verdad? Pero en serio, primero pasamos por el conflicto de la hidrovía con Argentina Después queríamos amigarnos con Lula y Brasil Pero en la asunción presidencial de Santi Peña a Lula le dejaron en el sol y casi le dejaron ciego de paso Ahora con Bolivia no estamos tan mal, pero todavía discutimos quién es lo que ganó la guerra O sea que la relación con los vecinos, como decían en Facebook, es complicada Pero bueno, por suerte está Uruguay, carajo Con Uruguay no tenemos quilombo, son el mejor Uruguay y acá lo tenemos claro Así que está todo bien con Uruguay, carajo Buena onda, hacemos chistes sobre nuestra hermandad La solidaridad, no sé, de guays ¿Alguien? Uruguay Sí, nuestro amigo Bueno Bueno, no entonces, dicen que en Uruguay se armó Bardo con impacto económico inmediato en Paraguay ¿Qué le pasó ahora? Bueno, lo que pasó es que hay una huelga de funcionarios portuarios del puerto de Montevideo Que implicó la paralización de más de 9000 contenedores de morados con banderita paraguaya El reclamo, por cierto, es salarial y está muy bien que reclamen sus derechos Pero eso a nosotros no nos arregla nada, queridos hermanos uruguayos Si quieren dividir, son unos 4000 contenedores los que tenían que venir a Asunción Y otros 5000 los que estaban yendo En total 9000 contenedores llenos de cosas esperando una solución 5000 para exportación con materias primas 4000 primas, digo bien 4000 para importación con productos como productos electrónicos, electrodomésticos, maquinaria, repuestos Y productos de alta demanda para fin de año Claro, con esta situación casi 60 nucleaciones empresariales metieron el grito al cielo Porque bueno, resulta que a fin de año y el comercio internacional Son como que van de la mano en estas fechas, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es lo que tanto se pierde? Unos días más, unos días menos El problema es que la FEPRINCO, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio del Paraguay Dice que las pérdidas suman los 200.000 dólares por día Y que las demoras no son solo de ahora Que ya había pasado con anterioridad y tributación Dijo hace unos días que su cálculo le da 10 No, no 10 100.000 millones de guaraníes menos en ingresos por las retenciones en Uruguay O sea, 13 millones y medio de dólares al cambio actual Eso por un lado Pero es que además el quilombo es que los contenedores para exportación contienen por ejemplo Carne, arroz, productos que si se descuidan se pierden Y nos vamos a andar malgastando, malogrando un montón de carne ¿Verdad, amigos uruguayos? ¿Verdad que no? O sea, ustedes son como nosotros Amantes de la carne, de los lomitos, del chivito en este caso No permitirían que tanta carne acabe en la basura ¿Verdad? Porque, no sé El sacrificio inútil de todos esos animales sería un crimen Que les mancharía las manos de sangre A todos los que están impidiendo zarpar esos buques Así que Tampoco les convenzo así Bueno No me queda otra salida No hay salida Voy a tener que decirle como me decía mi mamá Hay miles de nenes en África que estarían felices por poder alimentarse con toda esa carne Y ustedes tienen ahí en sus contenedores inmóviles Y sin poder ser comido por nadie ¿No les da vergüenza acaso? ¿No? ¿No alcanza? Bueno, voy a seguir intentando Hay que hacer todo lo posible Bueno Hablemos entonces de la cocaína Que por mera estadística Es probable que también viajen algunos de esos contenedores No les da pena A ustedes los consumidores europeos No se pueden apiadar de todos esos jóvenes Que van a ir a las rape parties Y que necesitan de esa sustancia Para poder pasar tres noches Non-stop bailando Y divirtiéndose con los ojos muy abiertos Y las mandíbulas muy desencajadas Mientras su mamá no sabe nada de ellos No tienen ustedes corazón uruguayos Bueno No sé si tienen Hablemos entonces de lo que sería la importación Decíamos que viene de fin de año Con la navidad incluida Y en esos contenedores Hay productos de electrónica Electrodomésticos Maquinaria y repuestos Entre otros Tengan en cuenta eso por favor Hay gente esperando Hace dos meses Por esa pieza de Alemania Para reparar su Mercedes del 83 O al menos eso es lo que dice su mecánico Aunque en realidad el tipo no necesita esa pieza Y solo dice eso Para cobrar dos millones de guaraníes de más a su cliente Hay también adolescentes Que están esperando su celular Para poder hacer challenges virales y estúpidos De los que arrepentirse dentro de unos años Aunque ya va a ser demasiado tarde Porque subieron a internet Y nunca podrán borrarlos de ahí Hay mamás esperando ese electrodoméstico Que compraron por navidad Para regalarle a sus esposos Y así consumar su venganza Hacia ellos por haber recibido regalos de mierda Como planchas, sartenes y cosas de ese tipo Durante las últimas 10 navidades Y los últimos 10 días de la madre Y si todo esto fuera poco Hay mucha gente odiosa Seguramente uno de los ejemplares más detestables De la sociedad La gente que escucha funky brasileños Sin auriculares en lugares públicos Como el colectivo Y si esos auriculares no llegan Esa gentuza va a seguir teniendo una excusa Para obligarnos a escuchar su música Infecta en estas fechas tan señaladas ¿En serio? Porque quieren cagarnos la navidad a todos Porque O sea Van a dejar de ser Uruguay para nosotros Van a ser el Urugrinch del continente ¡Eso quieren! O sea ¿Qué está pasando? Primero Argentina Ahora Uruguay Solo falta Brasil Para armar la fiesta del retrovisor de 1870 Se supone que usamos el servicio del puerto de Montevideo Porque es un lugar seguro Un lugar tranquilo Un lugar donde Sergio Massa No podría lanzar sus garras Hacia nuestras embarcaciones Miren que Si no se ponen las pilas Uruguay Vamos a tener que buscar otro puerto Por ejemplo Bueno Ahora mismo es entre Montevideo Y los puertos argentinos Y ya estábamos enojados Lo con ellos Así que nuestro orgullo Nos impide buscar otra alternativa Por ahora Entonces por favor Téngan en cuenta nuestro orgullo Nuestra necesidad de recibir auriculares Nuestra necesidad de vengarnos de nuestras parejas Y sobre todo La necesidad de que no se Eche a perder Todo lo que van los contenedores Para exportar Antes decíamos Que casi 60 nucleaciones empresariales Sacaron un comunicado de protesta Con respecto a este tema Son muchas Y son muy diversas Está por ejemplo El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos Está la Unión Industrial La Asociación Rural del Paraguay La Cámara Paraguaya de la Carne Pero también están otros Que no esperábamos que estén Como la Asociación Paraguaya de Contact Center Que básicamente se dedican a comunicarse con sus clientes O la UPP Que es la Unión de Peinadores del Paraguay ¿En qué les afecta esto? No sé A lo mejor los del Contact Center están enojados Porque ahora tienen que estar llamando a sus clientes Para explicarle por qué no llegan sus pedidos Y tienen que aguantar las puteadas de algo que no depende de ellos Y tal vez en esos contenedores retenidos Venía una carga de peines Que llevaban meses esperando Y por culpa de esta situación Hay miles de paraguayos y paraguayas Despeinados por las calles de Asunción Algo que por otro lado es totalmente intolerable Bueno En este comunicado está también La Cámara Paraguaya del Cannabis Medicinal Y eso ya es demasiado O sea Se dan cuenta amigos uruguayos Esta situación logró unir Seguramente por primera vez en la historia A la Cámara Paraguaya de la Carne Los ganaderos Con la Cámara Paraguaya del Cannabis Medicinal por cierto Dos mundos opuestos Unidos y maltratados Por una situación sobre la que No pueden hacer nada Más que presentar un comunicado diciendo Basta Ya basta Ya milba Pero claro Por muchos comunicados que saquen Y por más que yo proteste Todo esto al final No deja de ser un asunto interno de ustedes Los uruguayos Pero Que a nosotros nos afecta Ese es el problema Es como si le prestaste a tu amigo Que se yo Tipo la podadora de césped Pero el tipo Se pelea con su señora Ella esconde La podadora de césped En la casa de su amiga Como represalia Contra él por supuesto Y claro Por culpa de esa pelea A vos no te devuelven Tu cortadora Cuando realmente Voy a estar necesitando Porque tu pasto está feroz Y tu señora Te está puteando ahora Por no cortar Y vos decís Si le presté No manio a David Pero me va a devolver Y cuando entras a decir Che chicos No se peleen O si quieren peleen Pero que tal vez Con el dulce de leche Entonces ¿Qué es esto? ¿Por qué nos tratan así? ¿Qué quieren? Que reconozcamos Que esos dos títulos De mierda De fútbol olímpico Que tienen Antes de que se hayan inventado En los mundiales Sumen como estrella Está bien Sonará ridículo Pero digamos Que tienen razón Son cuatro veces Campeones del mundo Listo Hagan lo que quieran Antes de estar campeones Aunque O sea No quiero pensar mal Pero esperá Esto no Esto no es por mar sed ¿Verdad? No creo que pase por ahí Aunque Qué sé yo Capaz que sí Y ahora nosotros estamos acá Esperando nuestros regalos De navidad en vano Porque ustedes decidieron Que no merecíamos algo mejor A pesar de que siempre Les bancamos ¿Saben qué? Me cansé Me cansé De la buena onda con Uruguay Basta Uruguay ¿Qué es lo que quieren? Todos los días Ahí con sus mates 40 grados ni oa Se tomen tereré carajo Pónganle hielo a su termo Unas cosas Una Gardel en su puta vida Escribió una canción Que se llama Mi Montevideo querido No Si realmente valoraran a Gardel No habrían hecho Esta estatua vergonzosa Que tienen Que no les parece nada Le parece mal Perdón Comandante Hugo Chávez Antes que a Gardel Hicieron enojar carajo ¿Saben qué? Son a Argentina Lo que es Shelbyville A Springfield Esos son uruguayos Disculpen A mí me duele más decir Todo esto que a ustedes Pero no me dejan otra opción A mí me duele muchísimo Bueno Si se enojan Y quieren que retire Todo lo que dije Arréglense una vez Devuélvanme mi cortadora De césped Y listo Saludos a mis amigos Paula y David Así arranca esta edición De Silviero Venimos enseguida Las tres preguntas De las que no puede reubrir Haas ¿Cómo estás Haas? ¿Estás bien Haas? ¿Estamos grabando Haas? Bueno, perdón Hola Haas Está llegando Papá Noel Pero a bordo de un trineo 4x4 Llega el Toyota Claus Con tu ayuda Podemos hacer felices Una vez más A una gran cantidad de niños En el Chaco paraguayo ¿Cómo participar? Simplemente acercando Un regalo A los arbolitos De cualquiera de nuestras sucursales De Toyotoshi S.A. Hasta el 13 de diciembre Todas las donaciones recibidas Van a partir en varias camionetas De la mano de Paraguay Overland El 16 y el 17 de diciembre Para hacer llegar Los juguetes A las comunidades Del Chaco paraguayo Si vos querés formar Parte de las entregas O para más información Puedes contactarnos A través de las redes sociales De Toyota Paraguay Toyota Claus Es una iniciativa De Toyota y Paraguay Overland Descubrir la revolución En el cuidado De tu lavarropas De tus ropas Con el lavarropas Whirlpool Limpieza impecable Eficiencia energética Y tecnología de vanguardia Se unen para simplificar tu vida En Gonzalito Puedes aprovechar esta promoción Lavarropas Whirlpool 12 kilogramos Por tan solo 18 cuotas De 279 mil Oraníes Sin entrega inicial Gonzalito Tu solución 12 kilos Puedes meter No es que pesa 12 kilos Tu lavarropas Puedes meter hasta 12 kilos Comento de las noticias Del triple más dos Te imaginas El tipo en moto Yo traje moto Para llevar mis 12 kilos Me dijeron que pesaba Las autoridades Instan a las personas A hacer uso De las pasarelas Pasarelas peatonales Ubicadas en la ruta PI02 Para garantizar No solo su seguridad Sino la de los que Transitan por la carretera Cabe mencionar Que estamos hablando De cada cupé Y las pasarelas peatonales Son estructuras Que permiten el paso Seguro y continuo De peatones En vías de alto tráfico De velocidad Como ocurre en la ruta En ese sentido Se entregó Se entregó este miércoles A la policía El general retirado Era buscado Por tráfico de armas En el operativo Dacobo Ahí está el señor El militar de alto rango Se presentó Ante el departamento Antisecuestro De la policía nacional En Concepción Desde donde ordenaron Su traslado A la prisión De Viñas Cue El operativo Dacobo Permitió la incautación De 1823 armas de fuego De las cuales 1212 son armas cortas Y el resto largas Por un valor aproximado De 5.200.000 dólares En cuanto al dinero Y los bienes de valor Se incautaron 87.200 dólares En relojes 250.000 dólares En lapiceras Escuchen esto 50.000 dólares En cheques No Una locura Es mucha plata Hay muchas cosas Puede haber confundido A una cosa No importa Negocio rentable De que se maten En Brasil Noticia número 3 La decisión de Petropar De otorgar la operación De 8 de sus 9 estaciones propias Permitirá un ahorro anual De 10.000 millones de guaraníes En gastos de personal Según un análisis técnico Hecho por las autoridades Vanessa Iribas La encargada de despacho De Petropar Explicó los alcances Del nuevo modelo de gestión De Petropar Que consiste en la concesión De la administración De 8 de sus 9 estaciones Del análisis Se tuvo una conclusión Que daría un incremento De hasta el 175% Más de rentabilidad En las estaciones de servicio Además va a generar Un ahorro anual De aproximadamente 10.000 millones En gastos de personal Que no son funcionarios De Petropar Sino tercerizados Comentó Iribas Hoy en una entrevista Acá en el canal Gen La concesión Va a ser otorgada A través de un concurso Del que van a participar Solamente los actuales Operadores de los emblemas De Petropar Que son 160 Para 236 estaciones Esta noticia Tiene un subtexto Que es Prepárense Para ver muchas puteadas En canales y medios Que tienen auspicio De otros emblemas Noticia número 4 El presidente De la ANDE El ingeniero Félix Sosa Fue consultado Acerca del panorama Económico Para el 2024 Principalmente En lo que afecta De manera directa Al bolsillo De la gente Las facturas De cada mes De momento No existe ninguna definición Al respecto Pero en principio No está previsto Pero depende De muchos factores Uno de ellos La compra del producto Que se vende Que es la energía eléctrica Respondió Sosa Hoy en una entrevista Con Universo 970 AM No obstante Reconoció que hay fases Muy importantes Para resolver Por confirmar En esta presunción Verá la definición De la tarifa El nivel de contratación De potencia Y el acuerdo operativo Con las entidades Bionacionales El tal sentido El 31 de diciembre Es que ofenece El documento Firmado por los socios De Itaipú Bionacional De la cual Ande contrata Casi el 52% De la energía garantizada Mientras que el 48% Restante La excedente La cual cuesta Casi 5 veces menos Está ahí rondando El precio De la energía garantizada Es de 32 dólares Y el excedente Apenas 6 O sea Lo que yo A mí me queda claro Al menos Es que Dijo que no va a subir El precio de la Ande Por ahora Noticia número 5 La Cámara de Senadores Va a incluir En la siguiente sesión Orinaria El pedido de Pérdida de investidura De Hernán Rivas Los impulsores Son principalmente Katia González Y otros representantes De la oposición Es Rivas Quienes acusan a Rivas De tener título falso De abogado Con este documento Logró ingresar Al jurado En juiciamiento magistrado Como representante De la Cámara Alta Sin embargo Tuvo que pedir permiso Ante la presión En su contra En reemplazo De Rivas El senador Berlis Maidana Tomó la aposta Habrá que ver Si tienen los votos En primer lugar Y en segundo lugar Por lo que estamos viendo Los títulos falso En compañía Habrá que ver Si los senadores Saben sumar Todas las noticias Están publicadas En hoy.com.pl 150 megas Con la red de fibra óptica Más rápida del país Para que el internet En tu casa Alcance para todos Conexión total Con personal flow Seguramente Tienes ganas De hacer un montón de cosas Pero por alguna razón No te estás animando Nosotros te damos la seguridad Para vivir a pleno ¿Querés disfrutar más de tu vida? Hacelo Vení a la Agrícola de Seguros No podés venir No hay ningún drama Pedí tu póliza digital Ingresando a SegurosLagricola.com.pl Llamando al 021-609-509 La Agrícola de Seguros Hacelo Hoy es miércoles Hoy es el día En que recibimos A Jugo de Mango Con ustedes El corresponsal nacional ¿Qué haces Mike? ¿Cómo estás? Este programa ¿Sabes qué hizo? Garantizó que la gente Que tuvo COVID Recuperó la fuerza En los pulmones Sí, es increíble ¿Cómo andas Jugo? Todo bien Mike Todo bien Hoy te digo que vendimos Con una cápsula vintage ¿En serio? Claro Algo que ya había pasado Sí, algo ya que pasó En el pasado Justamente fue en noviembre El 4 de noviembre Se hizo la primera edición Del concierto Aguara Fest Allá en el Parque Caballero En el Parque Caballero Sí Y es muy simpático Porque el Parque Caballero Es el pulmón De Asunción Claro, sí Del centro por lo menos Y encima hicieron un concierto Y a puro pulmón ahí Ejercitaron sus pulmones No sé cómo quedó el pulmón ahí Pero bueno En sí estuvieron muchísimas bandas de rock El Culto Casero Estuvo Ray Bananas Kings Estuvo Mi favorita El Culto Casero Quiero decir Son los rives también Que bueno Foran de otra etapa Pero el Culto Casero Hoy es Lo más Van a tocar en Lollapalooza ¿Sabías? El año que viene En Buenos Aires Saludos a Franco Y a todos los El Culto Casero ¿Cómo se dice? Los, el Culto Casero Bueno, perdón No importa Sí, los chicos de El Culto Casero Claro Está bien Bueno, ¿y estuviste ahí? Y estuve ahí, sí Estuve con una consigna Muy básica Que es Sexo, drogas y rock and roll Bien Me gusta ¿Qué cumpliste hoy? ¿Verdad? Ah, ¿hoy y luego? Claro O sea, sí El día del concierto Tipo ¿Cumpliste El 3 de 3? Cuéntame la madrugada La madrugada Porque arrancó A las 2 arranca el día Claro, sí Entonces te puedo decir Que me falta rock and roll Vamos a ver el material Muy bien Vamos al material Estamos acá, gente En el Aguara Festival Y quiero hacerles unas preguntitas Sexo, drogas, rock and roll 3 de 3 ¿Cumpliste los 3 hoy o no? Sexo Sí ¿Droga? Sí Ok ¿Rock and roll? Sí Ahora Estamos empezando 3 de 3 Sexo, drogas, rock and roll Sí o no Cuando hay drogas No hay sexo Así que chupenlo más Y después tengan mucho y mucho sexo Basta de drogas Así vivimos más Y cogemos mucho tiempo Ahí está Y estamos acá, gente Con el rey de los memes del rock Sexo, drogas, rock and roll ¿Cumpliste eso hoy o no? Para venir al concierto Cumplí con el rock paraguayo Rock nacional ¿Drogas? Sexo ¿Tenés esperanza de cumplir hoy? No sé Y es que yo hago un meme Vos pensé que lo pongo ¿Tres de 3? No, cero No, pero ahora rock and roll Y creo que hasta ahí llegamos ¿Drogas? No, nulo Completamente en cero Así Pero, pero es la triste realidad Que sufren mucho Paraguayos Este tipo es un capo Esto lo voy a callar a la gente No, no me voy a poner a caletear Acá frente a la cámara ¿Drogas o qué? Sí ¿Drogas? No, legales por lo menos Café, tomate a la mañana Y viví y restamos probando ahí Eso es legal Ah, ok Sí ¿Proba? Ya, ya, probate Sí ¿Y? ¿Secto? No, nada Ahí sí que hice lo que no vaya Salud a Silvero Le conocí a Borja Conte que él Ve el programa a Borja Realmente yo me cago de risa Todo contigo con él En serio A mi mamá y a mi papá No me dejan ver el programa Pero yo veo igual Pero no con Borja No, yo no le conozco ¿Cómo se reconoce a un dealer En un concierto? Ni idea Porque como no consumo Capaz que está al lado mío Y ni idea Capaz que me está entrevistando ¿Cómo se reconoce a un dealer En un concierto? Sabelo, estarlo con una actitud Así de bienvenida No, es que vuelve a buscar al dealer El dealer te encuentra Claro, claro Tu dealer perfecto te encuentra Hay un dealer para vos Y está por ahí Seguramente Creo que sí ¿Sexo, droga, rock and roll? Rock and roll, sí Ok ¿Sexo? No ¿Drogas? Tampoco ¿Cómo reconoce a un dealer En un concierto? La energía Ya pillá todo ¿El dealer tiene una...? Sí, tiene una energía diferente Ya pillá el vibe ¿Y acá, por ejemplo ¿Dónde habría un dealer Así rápido? Yo no voy a sopear Ay, yo no te puedo ayudar La actitud es sexo, droga, rock and roll Y la verdad es que rock and roll no pasa ¿Rock and roll? Sí, rock and roll no Sexo, droga, rock and roll Puedo decir Clicé nomás Tipo, no es tan así O sea, las drogas No tanto ¿Se cumple? Tenemos tres ¿Tres o no? Ay, qué puta Estudié diseño gráfico Porque no había matemática Vos lo me haces contar Ok Decime Decime Nada, nada Decime ¿Cómo se reconoce un dealer? Chao, man La verdad es que no tengo ni puta idea ¿No? Nada El que pizziosi La mirasiosi Si te hace esto ya sabes ya qué Es fácil, es fácil Y te das cuenta de quién Claro Entonces a vos le miras acá ya Sí, ya sé Él por ejemplo es Acá Hoy mismo No encontré ningún dealer todavía No, sí Todos tienen En el bolsillo Ya, él es loco La riñonera Ah, ok Así Tiene que tener riñonera Me dio un caminito así Entonces ya Sexo, droga, rock and roll Hoy ¿Se cumple? Ojalá que sea Ojalá que sea Bueno, con el sexo todavía no sabemos Eso es tarde Seguro vamos a averiguar Hay tiempo, hay tiempo Sí, hay tiempo Preparemos que exista Sexo, droga, rock and roll En ese orden 3 de 3 ¿Se cumple hoy? Sí, vale Lita viene hecho Con los 3 Ah, buenísimo ¿Cómo reconoces un dealer en un concierto? Si ves muchas mojas alrededor de algo Te vas a dar cuenta Muy buena metáfora Esto es lengua y literatura, gente Hoy cumpliste los 3 No No, no soy tan rockera Sexo, droga, rock and roll Se cumple hoy 3 de 3 Voy a intentarlo Voy a tratar de cumplir mi misión Propóleo entra como droga también Yo me tomo una gotita de propóleo Sublingual No, no Porque todo el tiempo Para mí que entra Actitud 100% rockera Sexo, droga, rock and roll ¿Qué cumpliste hoy de esto? Dos Ok Estoy por el tercero me falta Ok, entonces Sexo Eso me falta Estoy en busca de eso Falta todavía, es temprano Es temprano, muy temprano Muy temprano Se puede todavía Un saludo a Mike Un gusto, primera vez que estoy en Silvero ¿En serio? Sí, viste No es la gran cosa ¿Cómo se reconoce un dealer? Qué grande, Juanma No sé, boludo Yo lo compro Me invita a mi amigo Rata, está bien, está bien Yo le mando un saludo a Mike Que está ahí al otro lado Mike, no te la puta Conseguiste una máxima muestra de cariño De parte de Juanma López Moreira Así que lo mismo Monta en tu culo, Juanma Bueno Así mismo Así se quiere la gente Me di cuenta que él no solamente cocina con resaca Creo que él todo hace con resaca Sí, sí, sí Es un estilo de vida Una forma de vida Es un vibe Es un vibe Es su energía me gustó ¿Cómo reconocer a un dealer? Por su energía Si te miras y ya está Está bien Está muy bien Está muy bien Muy bien Borja suele traer riñonera Te quería contar una vez ¿Verdad? Tiene un vibe Tiene un vibe Sí Tiene un vibe Es muy leca Donde hay muchos jóvenes Sí Sí, mira Puede ser que hayamos descubrido algo Claro Sí, mira Es profe de teatro Descubrido, dije No, a ver ¿Cómo pides? Profe de teatro No, eh Es raro Oja me dio una pastilla Para el dolor de cabeza Hoy, antes del programa ¿Y qué tal? Y te reís mucho Y hoy dije descubrido En lugar de descubierto Ah, mira Puede ser O sea que me está intentando Destruir por dentro Claro Qué hijo de puta Nos vemos mañana Chao, Hugo Gracias Nos vemos Kibar Killing in the name of Pieron La Ven Peacun Seguite ¡Gracias!